Oh si papá, Lobo de Hierro, el más poderoso clase B, ya está en el canal. ¿Quieres ver qué tal se desempeña esta bestia? No te pierdas este video. ¡Comencemos! Hey, que más amantes de la velocidad, soy ZeroZangX y bienvenidos a este su canal. El despedirista es latino ZeroZGamer, amigos. El día de hoy, como pudieron apreciar en la introducción, vamos a hablar sobre Lobo de Hierro. El más poderoso clase B que ha salido hasta la fecha en nuestro servidor latino. Y si se preguntan por qué es el más poderoso, pues simplemente porque el auto tiene unas estadísticas extremadamente elevadas. Además, chicos, es el único clase B que tiene una habilidad especial. Y créanme cuando les digo que esta habilidad sí vale la pena. Y esta habilidad nos otorga, chicos, un 40% de probabilidad de aumentar en 13 kilómetros. Escúchenlo bien, en 13 kilómetros la velocidad máxima del próximo nitro que utilicemos. Y créanme, chicos, que les insisto, vale la pena. Este auto alcanza unas velocidades extremadamente sorprendentes que rivalizan con un clase A. Ahora entrando en el área de moldeado, chicos, créanme que la decisión está bastante difícil porque este auto tiene bastantes alternativas para moldearlo. Y con su habilidad especial, creo que lo más conveniente es irnos por la rama que beneficia más al poder del nitro. Además, quiero aclararles, chicos, que se necesita aproximadamente 23.000 puntos de tecnología. Mucho, significativamente mucho más de lo que se necesita generalmente para un clase B. Así que ya por esos puntos ya sabemos que este auto es superior, amigos. El único pero que podría colocarle a este auto que realmente me encanta es que no hay forma actualmente, por supuesto, de obtenerlo de manera permanente. Simplemente se adquiere en la modalidad eliminación 48 que fue el método que utilicé y en 100 escapes. Garena nos ha colocado difícil la adquisición de este vehículo, aunque realmente el rate de aparición, disculpen, es realmente elevado. Pero el no poder tenerlo permanente, créanme que es algo desagradable, la verdad. Porque realmente es muy buen auto. Además que estéticamente me fascina. Tiene ese rojo pasión que tanto me encanta. Así que chicos, no dejen de jugar sin escape porque la eliminación 48 ya está por desaparecer. Para que puedan disfrutar de esta pequeña belleza. Ahora, continuando, vamos a ir al área de práctica. No, vamos a ir a jugar en clasificatoria, donde se tienen que probar estos autos. Vamos a ello. Y justo nos toca con colinas pintorescas. Bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a probar este pequeño bebé en esta pista. No la domino bien, realmente he jugado muy poco en ella, pero bueno. Por cierto, si no han visto el video de Kazaki, donde recorre esta grandiosa pista, les invito a verlo. Dejaré aquí arriba en las etiquetas y abajo en la descripción para que vayan y dejen su poderoso like allí en el video de mi hermana. Ahora bueno, vamos acá. Nadie ha reaccionado. ¿Tienen que tenemos un nivel 34, estoy viendo? Qué raro. Bueno, no importa. Iniciamos y ahí está ese impulsor. Así que hay un rival aquí que va a darle batalla a este auto. Logramos hacernos fácilmente con el primer lugar. Ya principalmente porque la gente todavía no conoce esta pista, así que hay que tomar eso en consideración. Alcanzamos fácilmente unos 286 kilómetros y las curvas, créanme que las está tomando genial, genial, genial. El control en las curvas es bastante bueno y miren esto. Super fácil tomar esa curva con este auto. Allí se activó la habilidad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tratar de activarla acá con el nitro y alcanzamos... Uff, 311 kilómetros chicos, ¿vieron eso? 311 kilómetros por hora. Creo que ningún clase B que yo recuerde ha llegado a esta velocidad. En tierra, por supuesto, porque sabemos que en el aire los autos desempeñan otro tipo de velocidad. Pero en tierra, 311 kilómetros, wow, 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 wow. Ahora veamos. Como dije, el control... Uff, el control de los giros es bastante bueno y allí ya fue un error mío, ¿ok? Pero, uff, en verdad el desempeño del auto me parece bastante adecuado. Vean, mantengo una distancia realmente considerable con mis rivales. Como dije, también en parte porque la gente no se conoce la pista y seguro estarán chocando mucho. Pero, aún así, yo tampoco me la conozco mucho, así que en cierta forma estamos en igualdad de condiciones. Y creo que este auto mantiene un desempeño totalmente aceptable. Y creo que ahorita vamos a ir a hacer algunas pruebas prácticas para ver cuál es, o mejor dicho, cuáles son las velocidades que podemos llegar a desarrollar con este pequeño bebé. Pero sin duda me está dejando sorprendido. Realmente me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho este vehículo. Acá, como dije, hay que aprenderse la pista. Pero, sin duda alguna, logramos sacar una buena distancia y el único que me alcanzó fue el impulsor Kameshi, como lo imaginé. Veamos nosotros, ¿llegaron? Sí, sí llegaron. No hice dominador, pero bueno, no importa. El punto es que logré alcanzar la meta. Muy bien amigos, y nos venimos a Ciudad 11, a objeto de probar las habilidades de este pequeño en un ambiente controlado, pero que tenga las curvas que tanto utiliza. Vemos que su velocidad inicial máxima es de 234, creo que lo logré apreciar. Realmente bastante bien. Ahora, acá, el CWW llega a unos 298 kilómetros sin utilizar la habilidad especial. Ya en esta parte, vamos a ver el CW. Con la habilidad especial, alcanza 291 kilómetros. No está nada mal para ser un CW. Ya tenemos cargada otra vez la habilidad especial. Ahora vamos a tratar de replicar. Con el CWW, unos 305 kilómetros. No está nada mal, la verdad. Se puede alcanzar unas velocidades bastante aceptables con este auto, utilizando su habilidad especial. Así que sin duda, el auto es realmente bastante bueno. Qué lamentable que aún no salga de manera permanente, pero aún así lo disfrutaré los 10 días que me quedan. Ahora sí amigos, quiero recordarles que tenemos un sorteo activo que será realizado a través de nuestro grupo de Speed Drister Latino Recargado. Así que chicos, no dejen de ir al grupo, el enlace se lo dejaré en la descripción para que vayan y se registren y formen parte de esta creciente comunidad que tenemos ahora. De igual manera, si no estás en la página de Facebook de 0ZGamerTV, ve y deja tu poderoso like. Igualmente, hazlo en este video crack. Ahora sí amigos, nos vemos como siempre en un próximo video. ¡Hasta luego!